Bueno, pues después de 4 horitas de vuelo y llegar a las 5 de la mañana, a las 4 y media y en Madrid... Estamos en Rusia. Ahora intentad no quedarnos dormidos, que ya nos ha pasado alguna vez, porque son 3 horitas para esperar y serían otras 4 horas de vuelo para llegar a Bisquec. Vamos a darle. Pues ya hemos llegado a Kirguistán, lo hemos conseguido. Y tengo 2 acompañantes, está Tapia y está Julie. Y nada, hemos conseguido ya contactar con las demás, la pequeña está aquí. Así que nada, vamos al centro, vamos a darle caña, que voy a ver todo. ¿Ok? ¡Chao! Más o menos asentado, ya tengo mi hostal, ya tengo la bici donde dejarla, que Azama me ha dejado dejarla en su coche. Y hemos venido aquí a recoger a su enano, que lo bueno de venir aquí con un local es que haces las cosas que ellos hacen día a día. Y aprendes un poquito de cómo son ellos y cómo se desenvuelven. Así que aquí estamos en la guardería. Y nada, vamos a ver si montamos ahora la bici, que madre mía, que miedo me da. Perfecto. Hola like. Buena Osama, un pedazo de tío que se ha encargado hoy de cuidarme, como vamos… Y nada, nos hemos venido aquí a su casa, que le está construyendo el tío una casa, el solito, ¿verdad? El solito... El azamate es un máquina porque habla español, ruso, inglés, turco y kirgués. O sea, que es un pedazo de bestia. Y nada, una putada porque al montar la bicicleta debe ser que en el avión le han dado un golpecito por el lateral y el disco de freno se nos ha doblado un poquito. Entonces ahora me va a llevar a la tienda de bicis que nos han dicho de primeras que no nos quieren porque quieren irse a la casa. Pero bueno, vamos a acercarnos y vamos a dejarles por lo menos la bici para que mañana a primera hora me la puedan arreglar. Todo muy bien, primeras sensaciones que te cagas y sobre todo muy tranquilo de tener a este jefazo conmigo. Un saludo, chao. Un saludo, chao.